Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García, llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, las águilas del América se enfrentan al equipo de Columbus. Amigos, antes de comenzar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que las águilas del América vencerán al Columbus. Amigos, como sabemos, en México, estos partidos de la Leagues Cup no son transmitidos, ni por Azteca Deportes, ni por tu DN, y así que crack, si tú no te lo quieres perder, ve suscribiéndote a nuestro canal para que no te pierdas de ningún partido. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, las águilas del América se enfrentan al equipo del Columbus Crew en partido correspondiente a la Leagues Cup. Así es amigos, el equipo del América juega su segundo partido de esta liga, y bueno, amigos, este partidazo se va a jugar este lunes 31 de julio, y dará inicio a las 6 de la tarde, recuerden, tiempo de México, en bastante buen horario para que cracks no se lo pierdan. Amigos, el equipo del América, las águilas, como recordaremos, vienen de golear, vienen de imponerse 4 goles a 0 al equipo del St. Louis City. Por lo que amigos, las águilas prácticamente amarraron su clasificación a los 16 de final, y bueno, este partido amigos, únicamente lo jugarán y tratarán de ganarlo para ubicarse en mejor zona. Y bueno cracks, el partido entre el equipo del América y el Columbus Crew lo podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partidazo lo podrán ver por el canal 9 de Galavision, o por el canal 5 de Televisa, y como ya se los mencioné, dará inicio a las 6 de la tarde para que amigos, no se lo pierdan. Amigos, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like en forma de amor, y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video.